¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Espero estén muy bien. Yo les comento que acá ando aquí en la parada de bus, ya ando en el centro, porque bueno, hoy como les comenté en el anterior video, tengo que ir a ver mis resultados de la muestra de sangre y me tomaron. Vamos a ver qué me dicen porque el dolor sigue todavía, entonces estoy herida para allá y de ahí me voy a ir a donde mi suegra porque por este lado me queda el hospital y la casa de mi suegra mal queda cerca, entonces quedamos en eso. Amigos, acabo de llegar. ¡Al fin! Me he tardado un buen rato en las botellas. ¡Por fin no le pido! ¡María!aron un buen rato y desistir. ¡Hala! ¡Hala, infeliz! ¿Hala, infeliz? ¡Hala, infeliz! Yo soy un rojo, hacemos un rojo! ¡Yasem! No me gustó Así, con un poco de patatas Están muy bien Sí, ya lo hicimos Ellos sabían que lo hicieron Ellos también dicen Oh, hoy es la patatas Sí, sí Si me ven en esta posición es porque me acabo de presionar la parte baja de mi espalda Los resultados salieron bien pero me dice si siguen una semana va a tener que sacar una radiografía Y pues me ha dado medicación en crema y dos tipos de medicación para que tome Así que hoy estamos acá Como vieron ya se hizo la amante Bueno, yo llegué un poco tarde así que ellas empezaron a comer en tres así que lo terminaron rápido Ahorita voy a leer un libro Que Yasemin compró tres libros Entonces este está perfecto para este invierno Vamos a tomar un té Después ya se viene Giyokan Y nos vamos a quedar posiblemente hoy esta noche acá porque está lloviendo les comento Ahorita Giyokan está en la casa Ha ido a soltarlo a los niños para que vuelen un rato Y de ahí ya se va a venir para acá Entonces yo voy a leer este librito Los libros que leo desde un comienzo desde que empecé a... O sea, con lo de esto del turco Siempre fueron en turco Así uno aprende más rápido Entonces ahora ya como que entiendo casi al 100% Diría al 100% Entonces siempre lean Por más que no entiendan Lean en el idioma que tengan Que quieran aprender Y después se les va a hacer súper fácil A mí me ayudó bastante Y a Yasemin le encanta leer libros A Giyokan igual Giyokan más como libro para escuchar Él eso porque para leer su vista debería usar lentes pero no lo hace porque no le gusta Pero por eso es que él en YouTube ve así personas que leen libros Entonces eso le gusta a Giyokan Esos libros de aventura De... ¿Cómo les diría? Tipo de esas... De hobby De... ¿Qué sé yo? Harry Potter Ese estilo de libros le gusta a Giyokan Igual de historia Le encanta la historia a Giyokan Eh... Yo igual suite leer libros Pero no así Al full como ellos Mi hermana igual le encanta leer libros Eh... Entonces voy a leer este librito Ahorita que está invierno Y como estoy ahorita con eso Con eso que me ha puesto mi suegra Aparte de eso me ha puesto encima Aquí venden unos tipos bolsitas Donde vos le puedes poner agua caliente Y te lo puedes poner en el lugar cuando estás con tu periodo Y todo eso en la parte de tu... De tu vientre Y te alivia Entonces ahorita estoy con eso Que le dicen aquí Le dicen torba Si no me equivoco Entonces... Estoy con eso Me ha puesto la cremita Y... Vamos a estar aquí Mi suegra siempre haciendo su... Mi suegra siempre haciendo su... Amigos aquí estamos con mi suegra Con la misma pijama Mi suegra siempre ha puesto la cremita Mi suegra siempre ha puesto la cremita Miren Miren les puse esta vez unas perlitas Se ve más bonito Más elegante ¿Lo vieron amigos? El almuerzo es así ahora Sin platos Como pueden ver Todos al ataque ¿Qué tal? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo puede ver? ¿Tú? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es bien bonita y grande Grabando la casa de los vecinos Tiene un patio grande igual Y ya va Nosotros más adelante Tener nuestra casita Seguir trabajando Las vistas hermosas a esta hora Los últimos cuatro hojitas del árbol Ya no queda nada Para allá igual es bien bonito Ay, Yogan se cruzó al frente Yogan se cruzó al frente A comprar su dulce Ya saben a los que nos conocen Qué es su dulce Lindo caminar en la mañana Amigos, me encanta Temprano Silencio Aparte que el barrio es silencio No más Más silencio No, mañana Entonces estamos de ida para allá Amigos Ayer tuve mis clases No saben cómo me divierto Estar en mis clases Con mis compañeras Ya pues prácticamente Hemos hecho un grupito Hemos hecho un grupito Así que Tal vez más adelante Tenemos plan de juntarnos La casa de la otra Así que ¿Dónde vamos a ir a la calle? ¿En el calle? ¿En el calle? ¿En el calle? No, no. No, no. No, no. Vamos a ir a la calle Es más grande. Hay cosas que hay. Por eso dije. Bueno, vamos a ir. Bueno, porque es muy difícil. Bueno, bueno. Bueno, vamos a ir. 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 Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Por allá no vamos. Vamos. Hay que vamos a ir. Hay que ir. Hay que ir a la clase de mi? Vamos a ir. Sí,imos. Hay que ir a la clase de hoy. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. un saludo pero ahora está listo y ahora está listo y ahora está listo vitamina, vitamina vitamina, vitamina está listo mira amigos parece que están ya secos pero en realidad están durmiendo están listas están listas están listas ya para el invierno están esperando el invierno están listas en la puerta espero que hay un marido espero que hay un marido espero que hay un marido porque después del marido hay un marido para el marido ya estamos llegando a la panadería ¿qué harías? ¿por qué harías? por qué harías por qué harías por qué harías o con papas igual le ponen está bien rico ya estamos llegando amigos, llegamos a nuestra panadería aquí vamos a tomar un tesito con pan hoy hoy nos relajamos con el desayuno yo acá no voy a hacer desayuno aquí aquí venden igual las mermeladas que ellos mismos hacen miren qué bonitas las acomodan sus aceites igual de diferentes hay aceite de yo pensando que esto era aceite y no son vinagre vinagre de mandarina vinagre de naranja vinagre de manzana vinagre de jevis vinagre de granada vinagre de bal de todos los tipos de vinagre miren amigos ahí ahí pueden ver para que nos vean de más cerca ya y amigos esta vez me pedí con chorizo adentro y té del grande porque el chico no me aguanta yo acá igual lo mismo gracias terminando de desayunar nos fuimos para el lado de la plaza comercial que es ahí mismo donde está el súper ya viendo los adornos navideños ya están aquí en Turquía así que eché un vistazo para mostrarles a ustedes también que aquí llegan cosas diferentes también para el fin de año en Turquía en busca de mi compañero ya está comprando ya ¿Naldir? va aquí va aquí vamos 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 Launch vamos vamos nosotras vamos Trabajar 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 Ahí se va llorando el carro Chichiquito Trabajar 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 Y Sabes Lo ¿ Forces? Mira para me enseñar Ahí vas English No tendremos que volver Pero esta como Si Gracias urgente Llegamos a casa Toca Poner, colocar todo a su lugar Todas las cosas que hemos comprado Así que yo hasta esta parte Voy a cerrar este video Porque ahorita voy a hacerlo súper rápido Y vamos a volver a salir con Yogan Y no sé a qué hora vamos a volver Porque Yogan quiere hacerse cortar su cabello Está largo su cabello No le gusta tenerlo muy largo Entonces son las doce A ver Las doce y media del día Rápido se nos fue Estuvimos más tiempo en el súper Porque viendo también los precios Porque los precios han subido El triple, el doble, el triple Entonces viendo siempre Ahora ya nos fijamos bien los precios Cuál es mejor y todo eso Y con la idea de Tal vez antes de que finalice el año Porque el joven que nos estaba atendiendo Ahí en el súper te atiende Iguales jóvenes que te atienden Cuando necesitas algo Estaba diciendo que van a subir las cosas más Y que si tienen la posibilidad Que compren así Como hacemos en Bolivia En Bolivia pues no tiene esa facilidad De ir a comprar al por mayor Aquí es en los súper Sí hay lugares al por mayor Pero igual es como un súper Entonces no es como Bolivia Que se ve la diferencia De un poquito más barato Que compren así por cantidad Digamos por cuarta O por Por seis O por veinticuatro Por doce Por docena Perdón Y eso Así que compramos algunas cositas Respecto a detergente Y todo eso Que nos dura para tiempito Porque somos los dos nomás Entonces eso Y así amigos Acabo de soltarlo a los niños Ya los dos se metieron Uno está por ahí suelto Les comento que se ha vuelto bien Sin oído la nueva Está ya mucho mejor Le estuve dando yo La anterior vez ¿Se acuerdan? Cuando se enfermó Azul Mavi Parece que igual a ella Le entró frío Así que le estuve dando Vitamina y todo eso En la mañana y en la noche Como indicó el médico La anterior vez El veterinario Y les comento Que biencísimo Ya desde ayer Está así ya su pelito Bajito Como deberías estar Porque Los pajaritos australianos Los loritos australianos Estuve leyendo y todo Cuando tienen Cuando están enfermitos Se hacen así como bolitas Para dar calor a su cuerpo Porque sus patitas De ellas Bien frías 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 Entonces ya ahorita Está mejor Ya no se deja Como al principio Agarrar así fácilmente Y pues estoy Feliz por eso Amigo Eso Entonces Nos estamos viendo En otro video Hoy Como les he mostrado Un poquito Ya está entrando El alma navideña Aquí a Turquía Que ya las tiendas Incluso ya están ahí Con sus adornos Vendiendo sus productos Y todo Claro que no es mucho aquí Porque obviamente Aquí no se festeja la Navidad Pero sí se festeja El fin de año Entonces venden Ya estos últimos años Me he dado cuenta Que ya traen más adornos Más cositas Todo por el marketing Ustedes saben Y ahí estaba viendo Ya más o menos Porque Como Diego Me dice Puedes adornarlo Ahí en el lado De la chimenea Así que tengo esa idea De adornarlo Ahí poner algunas cositas De De adorno De fin de año Navideño Pero Voy a tener cuidado Siempre y cuando Estos niños No me lo hurguen Porque son bien dañinos Todos les gusta Estar moviéndolo Y así amigos Así que Me despido Los quiero mucho Nos estamos viendo En otro video Chao chao Good to see you Chao chao Gracias por ver el video.